Hola, soy Pablo Trottorella de CLIR y hoy vamos a ver una introducción a la facilitación gráfica. Se trata de un conjunto de técnicas y prácticas que conjugan tanto la inteligencia visual como auditiva, plasmando el filtro y la síntesis de información de forma clara y atractiva. Podemos hacerlo o con materiales como los que están en esta lámina, como también con notas adhesivas. Estas técnicas también se denominan visual management, documentación gráfica o visual thinking. ¿Y para qué sirven? En general las utilizamos para comunicar y difundir ideas o mensajes, para hacer un entendimiento de temas más complejos, para entendimiento común, para captar la atención de las audiencias, para generar un espacio de toma de decisiones y negociaciones. para hacer una comunicación también basada en las emociones y para organizar mejor la información. Espero que sea útil y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!